Entra, pasa, que está abierto, sé que está loca de verme, no falta nada Ah, hazme todo lo que decías, la verdad que era no la mima Diosida se mata, con acción y sexo, como sexo Soy ese vicio de amigo con beneficio que constantemente has dicho que estás loca por dejarlo La verdad que era no es la mima, cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, 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 ah